Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. 21 de marzo del año 2023, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, denominado en el año 2022, Voces por la Acción contra el Racismo. Un tema que resalta la importancia de fortalecer la participación y representación pública, libre y segura en todas las áreas de tomas de decisiones para prevenir y combatir la discriminación racial. En definitiva, reivindicar que se respeten los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, se protejan los espacios cívicos y se reconozca la contribución de las personas y organizaciones que luchan contra la discriminación racial. Por consiguiente, hace 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 2023 se centra en la urgencia de combatir el racismo y la discriminación racial. Este mensaje anima alzar nuestras voces y manifestarnos de manera segura contra el racismo, la discriminación racial y las injusticias. La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todos los países. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, enfatizó que todas las doctrinas de su periodidad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse. De tal manera, resalta la importancia de hacer visible la discriminación en México para comprenderla y modificarla. De ahí, la necesidad de contar con información que permite identificar a qué grupos de la población afecta en mayor medida. En el Estado mexicano, en el ámbito institucional, en el año 2004, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRET, como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación en sus diferentes formas. El derecho a la no discriminación tiene una base legal en los artículos 1, párrafo 5, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas en los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Las personas indígenas o quienes tienen rasgos indígenas o afromexicanos son víctimas de racismo. Cuatro de cada diez personas consideran que en México se trata a las personas de forma distinta, según el color de su piel, clase social, sexo, edad, religión, orientación sexual, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la discriminación. Hoy no es un día de festejo, es para sensibilizar a la sociedad de la lucha constante de quienes por décadas hemos sido discriminados, invisibilizados por los grupos de poder dominantes, que nos han orillado a una constante lucha por una sociedad más justa, en la que se garantiza una igualdad de derechos y una constante equidad en las oportunidades de desarrollo social y económico. Desde esta tribuna, exhorto al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero a que de forma conjunta impulsemos políticas públicas en armonía con la agenda legislativa, en las que se focalicen acciones y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. Sin duda, hay adelanto contra el racismo, más llegamos a la conclusión que todavía queda mucho por hacer. Concluyo citando siguientes frases que sirven para concientizar, y que son dos de tantas que existen de manera cotidiana. Donde quiera que veamos racismo, debemos condenarlo sin reservas, sin vacilaciones y sin condicionamientos. Palabras de Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Otra frase, el tono de piel, la apariencia física, el origen étnico, racial, nacional y cultural deben ser motivo de orgullo, no de discriminación. Palabras del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Gracias por sus atenciones, diputadas y diputados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.